Después de un accidente de auto, un chico queda atrapado en una aldea en donde las personas no saben nada del mundo exterior. Y cuando nada podría parecer más raro, se da cuenta de que la líder está enamorada de él. Por eso hoy, Mr. Fox and Miss Rose capítulo 1 y 2. Como vieron, ya estamos cerca de llegar al millón de suscriptores. Así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Luego de un accidente de auto, conocemos a nuestro protagonista Gao que sale muy herido. Sin saber que una chica salvaje lo está vigilando hasta que le lanza una flecha. Y cuando el sujeto arroja una piedra, la lastima sin querer, así que ella lo enfrenta para noquearlo. Pero primero veamos lo que pasó la noche anterior cuando Gao sale de un club con una mujer, a la que debe dejar ir ya que unos hombres lo están persiguiendo. Aunque allí aparece a sus amigos Sia y King que le ofrecen ayuda. Pero él prefiere arreglarlo solo, por lo que va a su auto para provocar a los hombres. Más tarde conducen por la carretera ya que nuestro protagonista es un comerciante de joyas y ellos quieren una emeralda que consiguió. Pero cuando un camión se atraviesa, el chico sale volando con su auto por un barranco provocando el accidente que vimos al comienzo. Tiempo después despierta con la chica sobre él, que se presenta como Sin, la líder de su tribu. Aunque Gao no puede creer que hable en serio porque todo parece una choza antigua hasta que parece otra mujer llamada Jung. Que le explica que él es la primera persona en entrar a su aldea con vida y por eso no entiende lo que ve. Sin embargo el chico sale para ver todo el lugar creyendo aún que se trata de un set de grabación. Pero cuando Sin lo deja colgando de una cuerda para que las demás mujeres lo amenacen con sus armas, se da cuenta de que hablan en serio. Al rato es enjaulado hasta que llega la líder para ver qué harán con él. Pero solo los amenaza a todos con pelear. Así que tendrán que quedarse allí hasta que decidan otra cosa mientras que sus amigos aún esperan a que llegue a su casa. Al otro día se da cuenta que en la aldea mandan a las mujeres porque los hombres se ocupan del hogar y los niños. E incluso algunos preguntan si se lo pueden comer aunque Jung les dice que es venenoso para que se vayan. Entonces le dice que es la astróloga de la aldea además de que no podría salir porque es imposible atravesar el bosque. Ya que es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo porque estuvo 4 días inconsciente. Luego habla con Sin para asegurarle de que no es un peligro pero antes de jurarle lealtad quisiera ver de nuevo su auto estrellado. Así que lo libera para llevarlo a Ryo en donde le enseña que no debe temer ya que ella piensa que el auto es una bestia. Y con un baile le engaña diciendo que la ha domesticado por lo que no los atacará. A Jin la convence de domesticarla también mientras que él escoge un arma para deshacerse de la chica. Aunque debe golpear al auto para que no descubra sus intenciones y termina noqueando a Sin sin querer. Ahora corre por el bosque para huir pero poco a poco nota que la brújula no funciona. Mientras que el auto comienza a incendiarse por la pérdida de gasolina con los golpes. Entonces en la aldea se dan cuenta del humo y corren para ver que su líder está inconsciente así que hacen lo que pueden para salvarla. Aunque cuando Gao escucha los gritos decide regresar para ocuparse de todo ya que el auto explotará en cualquier momento. Por lo que se cubre con agua para despertar a la chica sacándola de allí antes de que todo empeore. Por otro lado Sin va perdiendo las esperanzas de encontrar a su amigo con vida ya que han buscado en todo el acantilado. Pero Zia no quiere renunciar al chico por lo que planea hacer todo lo posible para que los demás crean que sigue con vida. Más tarde nuestro protagonista despierta viendo que lo están vigilando aunque finge seguir dormido para escuchar cuando llega Jin. Porque no sabe si fue él quien comenzó el incendio para matar a Zing. Ya que si fue así lo sacrificarán sin piedad por lo que debe vigilarlo de cerca. Después llega la chica para hacerlo ella misma aunque Gao se aprovecha para pedirle disculpas por no protegerla. Contándole una historia de como la bestia metálica comenzó a escupir fuego cuando ella quedó inconsciente. Y a pesar de que su tribu estaba allí solo él fue capaz de meterse entre las llamas para rescatarla. Así que ella le cree prometiéndole que nadie le hará nada porque confía con él. Durante la noche Gao habla en voz alta de lo que hará cuando salga de la aldea porque luego de vender la esmeralda será muy rico. Sin saber que Jin lo está escuchando así que se sienta junto a él para decirle que no harán nada de lo que diga. Aunque le cuenta cosas sobre los planetas porque el destino está a punto de cambiar en su vida. Y a pesar de que no le cree porque suena como una estafadora del mundo real. La mujer le dice que debería de estar agradecido de que Zing le tenga precio porque lo ve como alguien caído del cielo. Aunque le parece extraño que haya hablado del auto en lugar de tratarlo como una bestia metálica al igual que los demás. Tipo después va a su cabaña para sacar su teléfono aunque no le funciona de nada sin señal. Así que pone algo de música haciendo que la líder entra a buscar a la bestia que hace ruido. Pero él intenta calmarla para que no destroce su teléfono sin motivo contándole que solo es un juguete. Entonces saca unos audífonos para que ambos escuchen la canción en un columpio. Y como es la primera vez que ella escucha algo así le explica que la música puede hacer que dos personas diferentes entiendan. Por lo que le pide que le enseñe algún camino para escapar de allí ya que en su mundo también hay bestias feroces que pronto se comerán a sus amigos. Refiriéndose a los hombres que lo buscan para quitarle la esmeralda que consiguió. Sin embargo la chica dice que el único camino de regreso está en las pinturas de Jen. Aunque se queda dormida mientras que nuestro protagonista le habla por lo que no escucha toda la historia. Ahora la lleva hasta la cama para revisar la habitación esperando encontrar algo que lo ayude a escapar de allí. Y consigue una pequeña caja con un papel creyendo que es un mapa. Pero solo es un dibujo roto de una mujer aunque es extraño porque tiene ropa moderna. También ve una piedra que al iluminarla con el teléfono tiene un brillo interno. Lo que lo hace recordar una historia en la que un hombre hay un zafiro estrella que vendió por mucho dinero. Así que si está en la misma piedra todos sus problemas quedarán resueltos solo saliendo de allí con ella. Cuando amanece busca nuevamente la piedra para comprobar que no era un sueño. Pero al salir se la devuelve a Finn intentando ser buena persona porque ella le dice que se la regaló a su madre. Lo que lo lleva a pensar que debe haber alguna beta de zafiro cerca. Luego le muestra la cámara del teléfono para llamar su atención y convencerla de que vayan a la montaña para tomarse más fotos. Aunque sus verdaderas intenciones son las de ver todo el entorno para encontrar alguna hueva en donde puede estar la beta. Al volver a la cabaña Gao intenta convencerla de quedarse juntos para siempre. Aunque como en la aldea los hombres cocinan, él saca unos fideos instantáneos de su bolso para prepararlos mientras que la chica revisa el resto de sus cosas. Encontrando desde guantes que nunca ha visto hasta pastillas para dormir que casi toma por error. También hay unos binoculares que le entretienen hasta que la comida está lista aunque antes de dejar que la pruebe le pregunta por la piedra. Descubriendo que solo ella tiene una así que posiblemente alguien la trajo de afuera. Y cuando intenta sacar la información sobre las pinturas de Jen le dice que no saben donde las esconde. Así que nuestro protagonista saca unos palillos chinos para enseñarle a utilizarlos. Sin embargo cuando recoge sus cosas se le ocurre una idea así que le miente diciendo que un libro del principito se lo regaló su madre. Y que se lo cambiará con la piedra estrella ya que en su mundo las personas le regalan sus objetos más preciados a las personas que más quieren. Y aunque ella insiste en que un regalo así no debería ser regalado. El chico le cuenta que su madre luchaba por la justicia contra muchas bestias por lo que tuvo que abandonarlo dejándolo solo con el libro. Pero lo único que lo ha consolado es saber que Xin llegó a su vida para mejorarla aunque ella aún no entiende mucho lo que dice. Ahora el chico pregunta que podría hacer para que ella le cambie la piedra por el libro y la única solución es que se convierta en su esposo. Aunque él no es muy buen en el amor así que no hace más que ponerse nervioso. Por otro lado Xin llega a su casa para mostrarle a su amiga que descubrió quienes fueron las personas que atacaron a Gao en la carretera. Ya que uno de ellos fue un sujeto con el que competía nuestro protagonista en Brasil para comprar la esmeralda que están buscando. Así que todo fue un ataque planeado para quitarle lo que no pudieron conseguir antes. Más tarde el chico se da cuenta de que lleva una semana allí y si no regresa sus amigos estarán en peligro. Por lo que le dice a Xin que aceptará convertirse en su esposo a cambio de tener la piedra estrella. Aunque parece que todos sus objetos también serán de ella pero eso a Gao no le importa. Entonces la líder le dice que lo espera en la montaña donde se tomaron fotos para ver junto a las estrellas. En la noche ambos se acuestan en el pasto para mirar el cielo cuando la chica se la arroja encima para quitarle la ropa. Asustando completamente a Gao porque no entiende lo que pasa a pesar de que ella insiste en que quiere ver las estrellas. Sin embargo comienza a correr porque no quiere hacer nada indecente con la chica por lo que llega hasta la aldea para que alguien lo defienda. Pero cuando se encuentran con una de las guardias ella le dice que mirar las estrellas significa intentar tener un hijo. Y como nuestro protagonista no quiere hacer el delicioso con la líder ella pide que lo encierren de nuevo. Al rato Xin lo visita para saber por qué no quiso hacerlo así que Gao le explica que él pensaba que solo mirarían las estrellas. Aunque la chica sigue creyendo que ver las estrellas solo significa hacer el delicioso olvidándose por completo del cielo. Así que él explica que para hacer algo así debe ser un poco más romántica y confesarse cuando está nevando. O celebrar una ceremonia de bodas para que la acepte como su esposa. Al día siguiente los amigos utilizan un drone para investigar el bosque en donde está perdido nuestro protagonista. Hasta que el aparato pierde la señal y se estrella lo que hace pensar a King que la zona tiene un campo magnético. Y como en la noche del accidente hubo tormentas eléctricas todo eso pudo haber provocado el choque. Por otro lado Xin lleva al chico al bosque porque quiere confesarle su amor directamente. Pero termina arrojándole sangre de pollo encima creyendo que a eso se refería con la nieve. Consiguiendo que nuestro protagonista se moleste porque no entiende nada sobre ser romántica. Luego cae en una trampa de animales quedando colgado de cabeza mientras que la líder aprovecha para preguntar si quiere ser su esposo. Ya que si dice que no simplemente lo dejará allí así que Gao se ve obligado a aceptar incluso a ver las estrellas. Sin embargo lo lleva de regreso a la aldea amarrado de manos para que no intente escapar de nuevo. Justo cuando el chico ve un escrito en el suelo así que le engaña para que mire a otro lado mientras que él lo recoge ya que es un pedazo del dron. Porque el escrito que tiene lo hizo Xia hace mucho tiempo para identificar al aparato. En ese momento recuerda cuando hizo un contrato con una mujer llamada Li con la que debe verse cada 15 días o pasarán cosas malas. Pero solo faltan 3 días para su próxima reunión justo cuando llega Xin para invitarlo a cazar juntos. Así que el chico acepta ir porque si se pierde en el bosque Jen irá a buscarlo y podría seguirla hasta el camino al otro lado. En la noche los amigos están en su casa cuando aparece Lin. Aunque Xia inventa una historia en la que Gao fue a las montañas para recordar a su madre consiguiendole un par de días. Pero si no regresa tendrán que pagarle mucho dinero por incumplir el contrato. Ahora nuestro protagonista aprovecha la distracción del teléfono para que Xin le cuente que al final del bosque hay una cueva. Llevándolo a pesar de que quizá esa sea la salida correcta fuera del campo magnético. Al rato le pide que lo lleve a donde guardan el vino ya que mañana celebrarán su boda. Aunque mientras le habla deja caer las pastillas para dormir allí con la esperanza de que nadie esté despierto mientras él escapa. Esto fue Mr. Foxx and Miss Rose capítulo 1 y 2. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.